Mi tema es hablar de la interpretación. Bueno, solamente me voy a referir a este tema siendo una referencia a los orígenes históricos y luego a plantear algunos interrogantes desde el punto de vista epistemológico sobre la función y el valor que puede tener la interpretación en el conocimiento social. Cuando se habla de interpretación, se hace una referencia inevitable a la vida social y al conocimiento acerca de la vida social plasmado en teorías sociales. En una primera aproximación, la idea de interpretación o comprensión, voy a usar estos dos términos como equivalentes porque así se usan en la literatura. Este problema nos enfrenta, en primer lugar, con una categoría cognoscitiva y en muchos contextos con un método conocido como método interpretativo. Pero estas no son las únicas perspectivas desde las cuales se efectúa un acercamiento al tema. Hay que mencionar el hecho de que varios estudiosos buscaron una fundamentación más profunda de la comprensión que los impulsó a indagar en ciertas capacidades cognoscitivas de los sujetos y aún en avanzar hacia una fundamentación filosófica que localiza sus raíces en las condiciones básicas de la existencia humana. En el siglo XX, Husser, Heidegger y Schultz contribuyeron en gran medida a desarrollar y profundizar el enfoque filosófico. El presente trabajo no intenta pasar revista a la muy extensa y compleja evolución del concepto. En cambio, se adoptará un punto de vista epistémico-metodológico, acotado a los orígenes del problema y a sus implicaciones en la visión de las ciencias sociales. A este respecto, mi análisis se centrará en los méritos que ofrece su aplicación en determinados contextos de conocimiento social. Asimismo, se señalarán las limitaciones y carencias metodológicas que presenta cuando se evalúa la interpretación desde un punto de vista naturalista o monista. Me voy a referir ahora a los orígenes de esta categoría. El tema de la comprensión se problematiza en la segunda mitad del siglo XIX y comienzos del XX en conexión con el estatus científico de los estudios sociales. La corriente positivista francesa, iniciada por Saint-Simon y Comte y continuada después en Francia por Durkheim y sus seguidores, los sociólogos Holbas y Moss, había defendido una concepción naturalista en lo que respecta al método de las ciencias sociales. Entendemos por naturalismo la tesis según la cual los métodos que se aplican en ciencias naturales pueden ser perfectamente aplicados al estudio de la vida social. Los autores mencionados proyectaron estas ideas tanto en sus investigaciones de campo como en sus escritos epistemológicos. El caso paradigmático es Durkheim. Del otro lado del Rhin, en Alemania y por la misma época, floreció una tradición de carácter muy diferente que exaltaba la intencionalidad, la orientación valorativa y la historicidad como rasgos distintivos de la vida humana y concebía a la cultura como un fenómeno radicalmente diferente de la naturaleza. Sostuvieron que para abordar el conocimiento de esta clase de hechos, los métodos tradicionales de las ciencias naturales, que recurren a leyes generales y a relaciones de causalidad, son definitivamente inapropiados. El método correcto para la investigación de la vida social se basa en la comprensión o interpretación de las acciones humanas y sus productos socioculturales. Es pertinente aclarar que la idea de interpretación reconoce un origen mucho más antiguo que los siglos XIX y XX. La interpretación nace vinculada a la práctica filológica de rescatar el sentido de los textos clásicos y a la exégesis de los escritos bíblicos a raíz de las disputas acerca de la autenticidad y verdadero significado del mensaje divino, en los libros sagrados, especialmente en la Biblia, que había resultado distorsionado por un sinnúmero de copistas a lo largo de los siglos. Lo que se inició en un contexto puramente literario y exegético, después se extendió a la práctica de los juristas, que la aplicaron a la interpretación de los escritos legales y a la legislación positiva en su conjunto. Más tarde pasó a la historiografía y finalmente a estudios generales sobre la cultura, las costumbres y las instituciones sociales. La interpretación se transformó así, en manos de autores como Schleyer-Macher, en un método de investigación adoptado consensualmente por una comunidad de investigadores. Antes de referirme a las contribuciones de Schleyer-Macher al tema, es conveniente recordar cuáles son los postulados básicos. En primer lugar, estamos diciendo cuáles son las bases en las que se origina esta categoría o este método interpretativo. Hay que destacar la influencia del movimiento romántico, que fue de capital importancia en el desarrollo de la concepción interpretativo hermenáutica. En gran parte debido a la firme creencia de lo que llamaron el espíritu del pueblo, el Volk Geist. El espíritu colectivo es entendido como el dador de sentido de la vida social y el fundamento del estado de las ideas y el arte. Una obra de arte consideraban que estaba imbuida del espíritu por la mediación del artista que se ha proyectado en su obra. En concordancia con esta visión espiritualista, la tarea del intérprete es capturar el significado oculto del texto que aparece lejano y oscuro y rescatar su sentido profundo, el espíritu que se esconde tras lo manifiesto. Pero para lograrlo, el intérprete debe ir más allá de la obra misma. Esto es porque la obra, sea un texto literario, una pintura, una norma, es siempre un fragmento. Su significado se alcanza cuando se consigue integrarlo en la totalidad de la vida que lo inspiró y de la cual forma parte. La contribución de Slayer-Macher al problema de la interpretación fue conducir estas ideas románticas a un orden más sistemático. Fue probablemente Slayer-Macher el primer autor que elaboró una teoría de la interpretación y de la traducción. Su aporte principal consistió en ampliar la noción de comprensión y de círculo hermenéutico más allá de los confines de la filología y de la crítica de arte. No parece haber sido el primero en mencionar el círculo hermenéutico, es decir, la tesis de que el interpretar no se inicia desde la neutralidad, sino a partir de un contexto histórico y de tradición, el contexto del intérprete, que ya está interpretado. Algunos autores atribuyen el concepto de círculo hermenéutico a George Ast, un filólogo alemán contemporáneo de Slayer-Macher, traductor al alemán de los diálogos de Platón. Parece ser el primero que usó el término círculo hermenéutico. A fines del siglo XVIII y a comienzos del XIX, Slayer-Macher se dedicó de lleno al estudio del lenguaje, fuertemente comprometido con el romanticismo alemán a través de su amistad con los hermanos Schlegel. Desarrolló una visión pragmática del lenguaje que prioriza el uso de las palabras y su incidencia en el significado al tiempo que sostuvo un holismo semántico. Para Slayer-Macher, la interpretación es un fenómeno universal. Es la hermenéutica indispensable en la comunicación entre los seres humanos. Sea esta verbal o escrita, con contemporáneos o con antepasados, con textos, leyes o piezas literarias. La actividad de comprender se centra en la interpretación del lenguaje del emisor. Pero en realidad, esto no alcanza. Se requiere un conocimiento de la psicología del sujeto en virtud de los rasgos distintivos y particulares que cada individuo proyecta en sus preferencias lingüísticas. El método interpretativo, en la versión de Slayer-Macher, se compone entonces de dos partes, una lingüística y otra psicológica. Esta última parece ser un antecedente de la comprensión empática a la que harán referencia autores posteriores. Ambas partes son necesarias para comprender. Un rasgo interesante de su teoría de la interpretación es el componente de adivinación que él menciona explícitamente en el proceso de comprensión. La adivinación aquí tiene que entenderse en el sentido de adivinar cómo conjeturar. Emparentado con el verbo francés de Binet o con la idea que transmite la palabra guess en inglés, uno adivina quiere decir conjetura, arma una hipótesis acerca del significado que el autor intentó tocarle a sus expresiones. 50 años más tarde, las ideas de Slayer-Macher se hicieron sentir con gran intensidad en el pensamiento de Diltai. Esta influencia resulta más que esperable si se tiene en cuenta que Diltai ganó el primer premio en un concurso convocado por la Fundación Slayer-Macher, lo cual le varió no solamente una buena compensación económica, sino que la Fundación le encomendó la redacción de una biografía de Slayer-Macher, cosa que Diltai realmente escribió, aunque le tomó muchos años, y publicó recién en el año, el primer volumen de esta biografía, salió a la luz en el año 1870. O sea, le tomó mucho tiempo elaborar esta obra. También hay que decir que la tesis doctoral de Diltai fue sobre sobre las ideas de Slayer-Macher. A pesar de las evidentes afinidades que mantuvo Diltai toda su vida con las ideas de Slayer-Macher, nunca adhirió a la filosofía de Hegel, ni comulgó con el dogma del espíritu del pueblo. Adoptó el historicismo más bien como una concepción de la historia que no se encamina a un fin externo y trascendente, ni tampoco gobernado por leyes suprahistóricas al modo de Comte, o Spencer o Marx. En su concepción, los individuos son los hacedores de la historia, gracias a su fuerza creadora e impulsos psicológicos. Ellos son producto de la historia, a la vez que contribuyen a forjarla. La propia naturaleza humana para Diltai es esencialmente histórica y por esa causa sus realizaciones son relativas y contingentes. Todo nace y perece dentro de los cauces de la historia. No hay nada absoluto en ella. La religión, la moral, el derecho son formaciones temporales y transitorias. La teleología es inmanente a la historia. En el marco de esta visión, el interés más acuciante de Diltai fue el problema epistemológico. Más específicamente, su preocupación fue ofrecer una fundamentación epistemológica a las ciencias humanas. En el año 1883, Diltai publica la Introducción a las Ciencias del Espíritu, un libro fundacional en el quiebre metodológico entre ciencias naturales y las humanidades. En el conjunto de las ciencias del espíritu, Diltai incluye la filología, los estudios literarios, la religión, el derecho, lo que hoy llamaríamos también ciencias políticas, economía y además psicología. En esta obra no solamente aboga por una diferenciación en los procedimientos y métodos, sino que llega a sostener una independencia de las ciencias del espíritu con respecto a las ciencias naturales. Vale la pena tener en cuenta por qué las llama ciencias del espíritu, en relación a lo que habíamos visto que era el vocabulario vigente en ese momento. Las ciencias naturales formulan hipótesis y teorías partiendo de la abstracción de fenómenos naturales que observan y experimentan con el objetivo de formular explicaciones causales de los hechos, lo que llamó Ed Klaren. Las ciencias humanas, en cambio, se refieren a la realidad histórica y social que no puede explicarse en los mismos términos. La categoría adecuada es la comprensión, versegen. Esta se apropia de su objeto a través de las vivencias propias y de la recreación de las experiencias de los otros en nuestra mente. El objetivo de las ciencias sociales no es enunciar leyes, pues estas disciplinas no solamente describen, sino que intentan dictaminar lo que debe ser. Tienen un cariz normativo, reñido con la posibilidad de formular leyes teóricas. La investigación social, además, expresa juicios de valor y prescribe reglas. Explicación y comprensión en DILTAI están vinculadas respectivamente a dos tipos de experiencia. La experiencia externa que tenemos acerca del mundo que nos rodea y la experiencia interna o vital que nos conecta con nuestra propia vida, la Erlemnis. Esta última es de una enorme riqueza porque engloba todos los aspectos, emociones, sentimientos, voluntad, valores, deseos. Incluso los conceptos y las teorías, ya sea que correspondan a la vida cotidiana o a la ciencia, tienen su fuente en el mundo de la vida. Según algunos especialistas de su obra, durante la primera etapa de su pensamiento, DILTAI otorgó prioridad epistemológica a la psicología, como disciplina que describe y analiza las vivencias psíquicas de los individuos. Creo que en este punto se hace evidente la influencia de Schleyer-Macher. Posteriormente, en los últimos años de su vida, y a raíz de las críticas recibidas por los post-kantianos Riker y Vindelvan, y en particular de Husserl, quienes denunciaron tendencias relativistas y psicologistas en su propuesta, DILTAI protagonizó algo así como un giro hermenéutico. Desplazó la psicología a un lugar secundario y puso en el centro los significados de las objetivaciones y los productos de la cultura humana como término de la vertegen. La acción humana, según DILTAI, va dejando sus huellas en la historia a través de los documentos, las obras artísticas y literarias, teorías y monumentos que quedan listos ahí, objetivos, para ser interpretados. En esta época definió la hermenéutica como la ciencia o técnica de la comprensión. Después de DILTAI, la teoría de la interpretación siguió varios derroteros que revelan en mayor o menor medida la vigencia de conceptos diltellanos. Max Weber fundó una sociología comprensiva que instituía como procedimiento inicial la comprensión en cuanto a captación del significado que los agentes sociales imprimen a sus actos. De hecho, la teoría de los tipos ideales de Weber se halla estrechamente vinculada a la vertegen. Durante el siglo XX, Alfred Schultz dio una vuelta de tuerca a la teoría comprensivista al aplicarla a los procesos cognitivos que se ponen en juego en el pensamiento común de la vida cotidiana. Sus contribuciones estimularon el desarrollo de una corriente actual que dio nacimiento a la etnometodología creada por Harold Garfinkel y a los trabajos de Aaron Sicurel y Erwin Goffman. Por supuesto, hay que mencionar también en la tradición hermenéutica del siglo XX, Agadamer. Pero nosotros vamos a poner un punto aquí. En la sección siguiente retomo los aspectos epistemológicos de la comprensión. Me voy a referir ahora a la dualidad, explicación-comprensión, que se inició, como acabamos de ver, con la obra de Diltay. El problema que aquejó a los estudiosos de las ciencias sociales fue cómo otorgar objetividad a los conocimientos de la ciencia humana dado que su objeto de estudio se haya atravesado por la subjetividad, la historicidad y la carga valorativa. Como acabamos de ver, Diltay fue quien introdujo la dualidad, de la explicación-comprensión. La número 13. En la tradición empirista, son Stuart Mill y Carl Gempel, que en oposición a las ideas de Diltay, sostuvieron estas dos tesis centrales. La unidad metodológica de todas las ciencias empíricas, o sea, terminar con esta dualidad, comprensión-explicación, y la afirmación de que las explicaciones del comportamiento humano son similares a las explicaciones de los fenómenos físicos. En consonancia con el postulado 1, se afirma que no hay diferencias cuando tenemos que explicar un fenómeno social con respecto a las explicaciones que habitualmente usamos para explicar los fenómenos naturales. Gempel elaboró el Cerebermodelo de cobertura legal con su referencia esencial a leyes y a relaciones de causalidad. Según Gempel, este modelo puede ser aplicado con igual validez lógica a la conducta social de los sujetos. Siguiendo esta línea de pensamiento, Gempel y Nagel, además, desarrollaron sendas teorías explicativas de las acciones sociales. Gempel propuso el modelo de explicación por razones o explicación intencional y Nagel desarrolló en detalle las explicaciones narrativas o genéticas que incluyan mecanismos causales de muy frecuente aplicación en historia. En todos los casos, las explicaciones pueden reconstruirse bajo la forma de razonamientos deductivos o inductivos y la presencia de leyes o regularidades nómicas entre las premisas se requiere como una condición necesaria para la corrección de la explicación. Un esquema del modelo Gempeliano de explicación por razones motivantes tiene la siguiente estructura. El agente A está en una situación de tipo C, una premisa. A tiene la disposición de actuar racionalmente, segunda premisa. Cualquier persona dispuesta a actuar racionalmente cuando se halla en una situación del tipo C, invariablemente hará X, por lo tanto, A hace X. Lo más importante de este modelo es que lleva implícitos los siguientes supuestos. Primero, los pensamientos, razones y propósitos de los agentes son las causas de sus acciones. Segundo, hay tipificaciones de las acciones humanas que son homologadas a las generalizaciones legal y formes de las ciencias naturales. Y tercero, los agentes sociales, políticos, económicos, etc., actúan racionalmente. Estos son los supuestos que subyacen al modelo de explicación por razones de la acción humana, según Gempel. Acá la racionalidad es entendida en sentido instrumental. Es decir, se atribuye a los actores la creencia de que las acciones emprendidas son los medios más apropiados para alcanzar los fines elegidos. El modelo de Gempel en particular ha sido objeto de numerosas críticas que apuntan a los supuestos mencionados. Los ataques de los interpretativistas se dirigen principalmente a los supuestos A y C, mientras que algunos comprensivistas están dispuestos a reconocer B. Es el caso de Weber o Schuss, que reconocen que hay ciertas regularidades en la conducta humana siempre que estén acotadas a determinados marcos organizativos sociales. En primer lugar, alegan que la causalidad no es una categoría adecuada para comprender las relaciones humanas, del mismo modo que no es adecuada para entender las relaciones matemáticas. Los pensamientos, deseos y propósitos no son causas, en el sentido humiano del término, de los actos de los sujetos, sino que constituyen con estos una unidad significativa. Es una relación que no tiene nada que ver con la causalidad. Un ejemplo de esta crítica es expuesta con énfasis por Collingwood, al que me voy a referir enseguida. En segundo lugar, las acciones humanas transcurren en un contexto histórico y cultural que les da sentido y cuyos rasgos distintivos no tienen paralelo en el mundo de la naturaleza. Por otra parte, hay un conglomerado de factores que concurren en la toma de decisiones y en la ejecución de las acciones, como hemos tenido ocasión de ver en los planteos de Diltay. Además, muchas veces, las acciones emprendidas por los agentes acarrean consecuencias no previstas e inclusive no deseadas. Esto constituye una objeción a la relación de causalidad y al supuesto de racionalidad instrumental. A lo largo del siglo XX, varios filósofos interpretativistas tomaron como blanco de sus críticas los modelos de explicación de Hempel y Nagel. Schultz, a mediados del siglo XX, por la década de los 50, polemizó con Nagel y lo acusó de no haber entendido correctamente el postulado de interpretación subjetiva de Weber. Peter Winsch, por su parte, negó que haya algo semejante a las leyes de la naturaleza en la vida social. Por influencia de las ideas de Wittgenstein, sostuvo que la conducta social humana está regida por reglas o normas que se siguen y que tienen carácter convencional. Clifford Geertz, ya en el siglo XXI, alrededor del año 2009-2010, propicia una teoría interpretativa de las culturas. Para Geertz, la cultura es un texto que puede ser descifrado realizando un trabajo etnográfico en la sociedad en que ha sido escrito. La cultura es para Geertz un concepto semiótico. Su análisis no le corresponde a una ciencia experimental en busca de leyes, sino a una ciencia interpretativa que busca significaciones. En lo que sigue, me voy a referir a un solo ejemplo, tal vez el más pintoresco, de crítica al modelo de cobertura legal y a la tesis naturalista, y es la visión de Collingwood, cuyos puntos de vista en este tópico son cercanos a los de Popper. Bien, la obra más conocida de Collingwood se llama Idea de la Historia. Aquí deja sentada su visión acerca del método de las ciencias sociales, cuyo caso paradigmático está representado por la historia. Para Collingwood, todo lo que se diga de la historia vale para cualquier ciencia social. La historia y con ella todas las disciplinas humanas, según Collingwood, no deben imitar los procedimientos de las ciencias naturales. Al abordar los hechos sociales de ese modo, el abordarlos de ese modo, ha resultado un fracaso. Es una cita ahora de Collingwood. La ciencia de la naturaleza humana fracasó porque su método fue deformado por la analogía con las ciencias naturales. Y agregó, el historiador no necesita y no puede, so pena dejar de ser historiador, emular al hombre de ciencia en la búsqueda de las causas o leyes de los acontecimientos. Esto se debe a que el investigador no investiga en realidad acontecimientos sometidos a leyes, sino acciones humanas. Collingwood caracteriza a las acciones como comportamientos bifrontes. Es decir, tienen un aspecto de acontecimiento, el exterior, y una sustancia hecha de pensamiento, que es el interior. Las acciones son en realidad una unidad de exterior e interior. El exterior, segunda cita, está formado por los aspectos materiales de los sucesos. El paso de César acompañado de ciertos hombres, de cierto río llamado Rubicón en determinada fecha, o el derramamiento de su sangre en el Senado en otra determinada fecha. El historiador no se queda con estos aspectos, se centra en el desafío por parte de César a la ley republicana cuando cruzó el Rubicón, o al choque de política constitucional entre él y sus asesinos, Casio el Bruto. O sea, cuando se dice que el historiador busca las causas, porque no se priva de usar la palabra causa, pero dándole a causa no el sentido giumiano que se utiliza en las ciencias naturales, hay que entenderlo así. La causa del acontecimiento significa para él el pensamiento en la mente de la persona por cuya agencia se produjo el acontecimiento. Y esto... No es algo distinto del acontecimiento, es el interior del acontecimiento mismo. La manera de conocer la interioridad de naturaleza espiritual que anima a los hechos es reconstruir ese pensamiento, representárselos en la propia mente. O sea, acá tenemos un ejemplo de la vertegen. Al verse... Cuando dice que el historiador busca las causas de un hecho pasado, hay que entenderlo así, porque yo creo que lo había pasado. La manera de conocer la interioridad, entonces, es hacer versegen. Al verse el historiador frente a un resumen de ciertas acciones ejecutadas por Julio César, trata de comprender esas acciones, es decir, de descubrir qué pensamientos tenía César que lo decidieron a ejecutarlas. Esto supone representarse la situación en que se hallaba César y pensar por sí mismo lo que César pensaba de la situación y las posibles maneras de enfrentarse a ella. Llegamos a este punto, vale la pena traer a cuento a las apreciaciones de Popper sobre el mismo tema, que yo considero un tanto ambivalentes. ¿Por qué? Por un lado, Popper recuerda y concuerda con cierta advertencia que hace Isaías Berlín, que dice lo siguiente, no subestimemos las diferencias entre los métodos de la ciencia natural y los de la historia o el sentido común. Popper avala, recuerda a Berlín y avala esta afirmación. Pero agrega esto, por otra parte asegura que quienes hacen hincapié en las diferencias no tienen idea de cómo proceden realmente las ciencias naturales. Es posible, dice Popper, que la física se parezca mucho más a la historia de lo que los científicos y algunos filósofos piensan. La analogía se encuentra fácilmente, lo afirmo yo, si se recuerda la metodología favorecida por Popper, pues en todos los casos la investigación parte de un problema, continúa con la propuesta de una conjetura tentativa para resolver el problema, sigue con la discusión crítica de la hipótesis formulada y por último culmina con el surgimiento de un nuevo problema, después de lo cual el ciclo se reinicia. No hace diferencia para el caso en cuanto al procedimiento metodológico si el problema es un fenómeno físico o un documento histórico. Sin embargo, esta manifestación de continuidad metodológica no le impide a Popper hacerse cargo de la importancia de la interpretación como categoría nociológica. Pues, y acá tenemos otra cita, un documento histórico como una observación científica solo es un documento en relación con un problema histórico y tal como una observación tiene que ser interpretado. Con este objetivo despliega su famoso método de la lógica de la situación o análisis situacional con el que intenta ofrecer, según él, una teoría objetiva de la comprensión subjetiva. El procedimiento, bautizado con este riguroso nombre, análisis de la situación, luce muy semejante a mi modo de ver a la idea de Collingwood. Veamos. Lo que tenemos que hacer, es la diapositiva nueve, la página. Lo que tenemos que hacer, sugiero, es reconstruir la situación problemática en la cual la persona que actúa, Julio César, por ejemplo, se encuentra y mostrar cómo y por qué su acción constituyó una solución al problema tal como el personaje lo veía. Popper admite aquí su cercanía con Collingwood, pero insiste en una diferencia que juzga importante. Mientras Collingwood sobredimensiona el fenómeno de revivicencia, Popper sugiere que lo esencial es el análisis del contexto problemático, que no es otra cosa que la conjetura del historiador, es decir, su teoría histórica. En palabras de Popper, el significado más importante de la diferencia entre el método de revivicencia de Collingwood y mi método de análisis situacional es que el primero es un método subjetivo mientras que el que yo defiendo es objetivo. A despecho de estas declaraciones no me parece que haya una diferencia esencial entre las dos visiones, sino más bien una cuestión de matices. Conviene recordar que para Collingwood la reconstrucción del historiador no es una rendición pasiva de su mente a la mente del personaje histórico, es una tarea crítica y de construcción. El intérprete somete a crítica a las acciones pasadas desde su propia perspectiva histórica y formula juicios de valor. El momento crítico del intérprete entonces para Collingwood no es algo secundario, es una condición indispensable del conocimiento histórico mismo. Tales apreciaciones de Collingwood debilitan las diferencias que Popper insiste en resaltar probablemente en un intento de hacer compatible su declarado monismo epistemológico con el papel que desea otorgar a la interpretación en el marco del racionalismo crítico. Bien, ahora voy a concluir con mis reflexiones acerca del problema. Ha llegado el momento de efectuar un balance sobre la función y el valor de la interpretación para la epistemología de las ciencias sociales. Presentaré el tema en forma de preguntas e intentaré responderlas teniendo en cuenta los conceptos implicados en las secciones anteriores. Una primera pregunta es ¿qué desafío representa el método interpretativo para la visión tradicional que se basa en la contrastación empírica de hipótesis y teorías? A mi modo de ver, el desafío en todo caso es de ida y vuelta. O sea, estamos enfrentando dos tradiciones o dos maneras de abordar la cuestión epistemológica, el problema epistemológico de las ciencias sociales y me parece que los desafíos son recíprocos. Ya que la posibilidad de identificar regularidades y establecer correlaciones causales no está excluida en absoluto del estudio de los fenómenos sociales. Es una perspectiva posible. Y Weber es un ejemplo. De hecho, otros autores además de Weber han aceptado la posibilidad de enunciar algunas regularidades nómicas y de dar explicaciones causales. El caso de Weber es paradigmático porque para él la vertegen, la comprensión, la captación de las ideas, sentimientos, modos de razonamiento de determinados grupos son finalmente causa de la aparición de fenómenos sociales complejos como es su conocida tesis de la ética calvinista y su relación con la aparición de capitalismo. si bien estas regularidades que señalan algunos interpretativistas tienen un alcance menor que las leyes de las ciencias naturales, resultan igualmente eficaces a nivel explicativo y a veces predictivo. si adoptamos un punto de vista próximo al naturalismo no al monismo podríamos formular esta otra pregunta. Disponemos de criterios objetivos para determinar la verdad o corrección de una interpretación con qué habría que confrontarla y en conexión con estas preguntas surge otra dadas dos interpretaciones alternativas de un hecho histórico una práctica común entre los historiadores ¿cómo decidimos cuál es la más adecuada? ¿cuál es la que mejor reconstruye el pasado? Bueno este problema nos llevaría a internarnos en la compleja metodología de la historia que yo no voy a abordar aquí pero sí lo que puede advertirse es que estos problemas también tienen cabida en el estudio de los fenómenos físicos y en ocasiones también nos quedamos sin respuestas es el famoso caso de la subdeterminación de la teoría de las teorías físicas por la evidencia en este punto tengo que coincidir con la opinión de Popper ya comentada las diferencias abismales que algunos pretenden encontrar provienen en realidad de un desconocimiento de cómo operan realmente las ciencias naturales y yo agregaría además que en el curso de una investigación física natural la interpretación de los datos de la experiencia también constituye una parte esencial del proceso ahora bien con respecto al conocimiento social debemos admitir que el enfoque comprensivista o interpretativo como quiera llamárselo abre una perspectiva nada despreciable para nuestro interés de entender aspectos relevantes de la cultura y de la historia personalmente personalmente no veo razones para ignorar sus aportes o rechazar sus elucidaciones aplicaciones concretas de la interpretación son inevitables en el derecho en la interpretación de las normas jurídicas y en la identificación del espíritu de una ley con vistas a sus aplicaciones prácticas en la antropología cultural la captación de los significados de las creencias costumbres mitos e instituciones de sociedades extrañas desempeñan un rol muy importante la comprensión parece ser además un componente valioso en la práctica clínica médica y psicológica pero tal vez sea en la historia donde encuentra su más amplio campo científico de aplicación como afirmó Lácatos el historiador selecciona e interpreta pues no hay historia sin interpretación nos hemos preguntado también si el hecho de intentar fundar la interpretación en el mundo de la vida en las condiciones de la existencia humana buscando lo que hoy se llama el grounding de la interpretación es suficiente para legitimarla como un procedimiento metodológico eficaz en mi opinión se trata de dos cosas diferentes la cuestión de si disponemos de capacidades innatas o de conocimiento a priori acerca de la mente de los otros es materia de reflexión filosófica o eventualmente objeto de investigación de las neurociencias cognitivas en cambio los métodos de investigación se evalúan por su adecuación a los fines propuestos y de acuerdo con el grado de asentimiento y consenso que logra la comunidad científica en cada campo disciplinar queda por formular una última pregunta ¿es la función de la interpretación exclusivamente heurística como afirma Hempel es una guía para descubrir hipótesis que sean empíricamente contrastables? mi opinión es que esta es una de sus funciones pero la interpretación hace algo más en principio hay que aclarar que sus resultados creo yo no son susceptibles de verdad o falsedad posiblemente tengan que evaluarse con otros parámetros por ejemplo su compatibilidad con el cuerpo de conocimientos aceptados si efectivamente completan reafirman y enriquecen la base informativa de la ciencia si no generan tensiones manifiestamente absurdas es indistinto que la interpretación tenga por objeto fenómenos sociales o entidades abstractas como las teorías científicas o los objetivos asignados a la ciencia me inclino a pensar que la interpretación forma parte del repertorio de capacidades que ponemos en acción en las diversas situaciones cognoscitivas que enfrentamos diariamente y en la ciencia esta perspectiva la que yo propongo intenta despegarse de las tradicionales dicotomías explicación comprensión ciencias naturales ciencias sociales parece más promisorio reconsiderar su función y utilidad en la tarea de producir conocimientos eso es todo gracias a todos gracias a todos gracias a todos por haberla presentado adecuadamente. Ella es profesora en Luján, en la Universidad de Buenos Aires, profesora titular, también en el campo de la filosofía y la ciencia. Entonces, vamos ahora, vamos, al máximo 15 minutos. Yo vi que a Anélia pidió... Ah, sí, es verdad, a Sofia hace la mención. Yo mismo acessei el sitio. Estamos transmitiendo esto y el Diego, quién sabe, pueda nos pasar las preguntas de aquellos que están nos assistiendo a distancia. Y un aviso para los que están aquí, en aquella puerta están los sanitarios. Encontramos los dos allí. Comenzamos, entonces, con Nelly. Centrada un poco hoy en la posibilidad o no de... la utilidad de ciertas clasificaciones. La pregunta concreta es si las conclusiones, tus conclusiones acerca del debate, anulan toda diferenciación entre ciencias naturales y ciencias sociales o pensás todavía que hay alguna distinción metodológica, me refiero, ¿no? O sea, si mantenés una posición monista o si aún queda lugar para la defensa de un pluralismo. Dicho de otra manera, si el debate mismo tiene sentido, de monismo o pluralismo. Bueno, yo creo que un poco lo dije cuando tomé la opinión de Popper, ¿no? Que estas clasificaciones, como también lo dijo, me parece, Roddy, en la sesión anterior. Si se toman como demarcaciones tajantes, generan problemas ociosos, me parece. Por supuesto que, de hecho, no es lo mismo investigar la vida social que los fenómenos de la naturaleza. El objeto es manifiestamente distinto. Ahora, si uno pone el foco, como es nuestra tarea, ¿no? Al hacer epistemología, en los métodos, en los procedimientos, uno no tiene por qué estar atado a que el objeto es diametralmente diferente. Entonces, una vez hecha esta distinción, ¿no? Que no confunde el objeto natural con la vida social, humana, política, económica, los métodos, me parece, que tienen que ser avalados por la comunidad científica y puede ocurrir, como de hecho sucede, que métodos que buscan relaciones causales o condiciones de posibilidad de que, dadas ciertas condiciones, aparezcan ciertos efectos, son perfectamente aplicables en ciencias sociales. Y a la inversa, lo mismo. Es decir, en muchos aspectos de la investigación natural, la interpretación o la captación del significado de ciertas acciones está implícita. Entonces, mantener la dicotomía, mantener la clasificación puede tener un valor práctico. Aferrarse a una dicotomía, a un enfrentamiento, a una posición, como nació, ¿no? Así nació la polémica y así la mantienen algunos autores, aunque yo puedo mencionar otros que están en contra de este enfrentamiento, de esta dicotomía y pretenden una complementación. Es el caso de Daniel Little en Estados Unidos o de Redbook también y de otros pensadores que están, digamos, abordando el tema con criterios un poco más flexibles y reconociendo el mérito de algunos procedimientos. Bueno, yo adhiero a esto, ¿no? Que la interpretación es una capacidad, es una facultad cognoscitiva que tenemos y que la podemos emplear positivamente en algunas áreas de conocimiento social o natural, que no es la única. Y tampoco asumo si es una categoría, si es una capacidad innata que tenemos, como parecen sugerir algunos filósofos, ¿no? Nacemos, dicen algunos ya, con esta capacidad de comprender desde el bebé, lo primero que comprende, comprende la situación de su madre y de su relación con la madre. Yo esto no lo sé, porque esto lo tienen que investigar otras ciencias y reflexionar la filosofía. No sé si eso contesta a tu pregunta. No sé si hay alguien más, si no es un perfil. Susana, gracias. Yo gustaría volver a los presupuestos del modelo rempeleano, especialmente, lo más controverso de él, para mí, que es el tercero, saber de que los agentes sociales, políticos y económicos atuan racionalmente, siendo que atuar racionalmente aquí sería una interpretación del primero, de que, bueno, los pensamientos, razones y propósitos son las causas de las aciones de los agentes. Y yo quería te preguntar como que usted ve el estado de esta presuposición perante dos grandes momentos de investigación en la psicología. Un, que adviene de la crítica del situacionismo, que sería, vamos decir, una corrente en la psicología social, que va a decir que, en gran medida, las aciones de las personas son determinadas pelas situaciones en que ellas se encuentran, y los gatillos causales, a veces, son cosas como, por ejemplo, el odor que está en el lugar, el nivel de barulho que se encuentra en un determinado ambiente, y no las intenciones del agente. Y, segundo, las investigaciones, por ejemplo, del Daniel Kahneman, del Tversky, en la dirección de procesos heurísticos que las personas toman para deliberar, por ejemplo, que generó toda la economía comportamental, en última instancia. Que parece que estos dos movimientos, sea del situacionismo, sea de la economía comportamental, de las investigaciones del Kahneman, llevan a tornar este presupuesto, o tercero en particular, bastante fragilizado, perante estas dos evidencias que tenemos en la psicología social. Quería saber, ¿qué que tú achas de eso? Sí, sí. Yo creo que esta idea de que los sujetos actúan racionalmente proviene de ciertas teorías de tipos ideales en economía, donde se hacen estos supuestos para, como formas puras, de la misma manera como lo trata Weber, escenarios puros, donde uno le atribuye al sujeto una conducta exclusivamente racional. Este modelo ha sido fuertemente criticado, no solo por los epistemólogos, sino por los mismos economistas. Creo recordar a Simon, quien hace una crítica a esta racionalidad, justamente diciendo que la racionalidad es posicional, es decir, es situacional, hay factores de situación, de contexto, que interfieren con esta racionalidad, y que pueden ser de tipo ideológico, psicológico, cultural, de manera que es una propuesta superada hoy por hoy, desde la psicología y desde la propia economía. Yo puse el modelo gempeliano de explicación intencional, o por razones, tiene varios nombres, simplemente para ilustrar más adelante la inutilidad, la ineficacia de establecer enfrentamientos entre dos corrientes que parecen irreconciliables, y me parece que esto no ayuda a avanzar en el conocimiento de la ciencia social, en particular desde un punto de vista epistemológico. Pero, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo que ese supuesto, inclusive en el marco de un tipo ideal, ha sido cuestionado por la psicología y por la propia economía. ¿Y tenemos más preguntas? No, no. Bueno, cortas. Muy breve. La mía realmente es muy breve. Vos hiciste énfasis dos veces en el hecho de que la interpretación se usaba simétricamente también en ciencias naturales. Y quería preguntarte si no crees que hay una suerte de diferencia cualitativa. Yo pensé en varios ejemplos, no sé, desde interpretaciones de la cuántica hasta interpretaciones de modelos de datos o interpretaciones en sentido más modelo teóricas de modelos, y no encuentro algo equivalente a la comprensión en ese sentido. Y otra cosa en la que hiciste énfasis varias veces es en cómo se evalúan los métodos en el caso del método comprensivista. Y hacías referencia bastante al consenso que puedan tener esos métodos en las comunidades científicas. Y lo que quería preguntarte es si no crees que hay un rol por ahí un poco más fuerte de la filosofía de la ciencia desde fuera para evaluar los métodos en función de ciertos objetivos epistémicos. Vos mencionabas, bueno, en algún sentido aportan conocimiento. Y la pregunta concreta es, bueno, ¿cómo crees que lo hacen? Desde la filosofía de la ciencia, ¿cómo uno daría cuenta de una evaluación externa? Bueno, la primera cosa tendríamos que delimitar qué entendemos por interpretación en la tradición interpretativista. Es captación del sentido significado. No es interpretativo. La interpretación es un término sumamente amplio, ambiguo. Tiene varios sentidos. Que vos pones interpretación, distintas interpretaciones de la cuántica o interpretaciones de un sistema axiomático, vamos a suponer, un sistema axiomático formal, uno le puede dar distintas interpretaciones. Me parece que ahí es dotar de contenido a un esquema. Dado una estructura que puede ser matemática o de otro tipo, bueno, le das significado contenido. Esto quiere decir interpretación en ese contexto. Pero no es la teoría interpretativa hermenéutica de la que yo estoy hablando acá. Eso no quiere decir que en determinadas etapas de la investigación natural no se aplique la interpretación en el sentido de captar el significado de algo, más allá de dar contenido a una estructura vacía. Habría que explorar tal vez un poco más todos los sentidos en que puede aplicarse la interpretación y hasta qué punto las ciencias naturales se interpretan. No, qué sé yo, se me ocurre el ejemplo de la biología, de la teoría evolucionista. Si no, hay ahí algunas interpretaciones. Eso por un lado. La segunda pregunta que me hiciste es el papel de la filosofía de la ciencia. Y sí, es lo que estamos haciendo, me parece. Estamos en todo nuestro derecho de juzgar la eficacia de los métodos. Pero en cierto punto, desde una postura un tanto naturalizada, uno no puede dejar de reconocer que ciertos métodos están estandarizados en su uso por la comunidad científica y tal vez la tarea del filósofo sea analizar esta situación. Hay prácticas metodológicas que ya están estandarizadas dentro de una disciplina, porque han dado buenos resultados anteriormente, porque tienen una performance exitosa, porque han revelado ser mejores que otros métodos, por razones puramente pragmáticas. Claro, uno como filósofo de la ciencia puede preguntarse si esos métodos son válidos y si verdaderamente conducen a los fines que tiene la investigación científica, que tiene una teoría, por ejemplo. Bueno, eso no es adecuado. Esa me parece que es tarea del filósofo. Sin dejar de reconocer el hecho de que, desde el punto de vista pragmático, la comunidad aplica determinados métodos que por razones pragmáticas los considera eficaces. Todas las cuestiones me parece que forman una especie de círculo hermenéutico y es muy difícil saber por dónde empezar, y sobre todo cuando hay poco tiempo. Pero una cuestión que a mí siempre me ha llamado la atención es esta mezcla de, lo que para mí me parece que es una mezcla de cuestiones metodológicas con cuestiones sustantivas, ontológicas. Es muy difícil desbrozar todo eso. Por ejemplo, la diferencia ontológica en principio que hay entre seres humanos, inteligencia y cosas inanimadas. Esto complica la situación, porque las cosas inanimadas no tienen intenciones, no se habla de racionalidad, etc. Entonces, dentro de todo eso, ¿por qué no pensar simplemente, primero, por qué el llamado método interpretativo, como me parece que sugiere un poco Popper, vos lo recogiste, no se puede tomar dentro de la desprestigiada distinción entre descubrimiento y justificación. ¿Por qué no puede ser una manera de abordar un problema? Es decir, ¿por qué le pasó lo que le pasó a César? Bueno, porque había intenciones de él, intenciones de los otros, etc. ¿Por qué no tomar las intenciones como términos teóricos en las ciencias naturales? Hay una vieja discusión de cambio de ideas con Félix Schuster hace más de treinta y pico de años. Es decir, ¿por qué no tomarlo como una hipótesis sobre un término teórico? Así como cuando usamos términos teóricos, usamos métodos de contrastación para tratar de ver si ese esquema teórico funciona o no, hay esquemas de contrastación empírico. Y voy a tomar un ejemplo concreto. cuando tiene que juzgarse en el fuero penal las acciones de un individuo, es muy importante determinar si son intencionales o no intencionales, porque eso hace a la calificación. Hay intencionales, proto-intencionales, etc. Entonces, ahí el juez o el jurado no puede meterse en la cabeza, no puede apelar a una especie de, digamos, capacidad, como parecen aludir algunos hermenéuticos, porque eso no tiene validez jurídica. Tiene que dar elementos de juicio, por ejemplo, que supongamos, si alguien mata a otro, no es lo mismo que lo mate con un palo que por casualidad estaba en el lugar del hecho de que vaya a la casa con un palo. No es lo mismo. No es lo mismo que lo mate dándole un tiro de frente, porque cuando lo asaltaba, que de espalda cuando se estaba escapando. No es lo mismo, digamos, porque la responsabilidad es completamente diferente. Entonces, en realidad, a mí me parece que a veces hasta el problema se ha exagerado, porque se lo ha tomado desde un punto de vista en que se lo ha llevado a la otra cuestión que preguntaban antes, de decir, si hay una diferencia entre las ciencias sociales y las ciencias naturales. Y plantear un problema a nivel macro cuando se trata, en principio, de empezar por resolver problemas muy comunes. Y voy a terminar con otro ejemplo que me parece que puede ser ilustrativo. Vamos a... En beneficio de la discusión, propongo que me acepten que un médico actúa generalmente, dejemos de lado la psiquiatría, etcétera, un médico clínico, un especialista, qué sé yo, un cardiólogo, generalmente actúa dentro de lo que podríamos llamar en esta división las ciencias naturales aplicadas. Ese médico, esto está en todos los manuales de medicina, lo discutimos en aquella reunión tan interesante que tuvimos sobre... Porque es muy variado unicinos en ese sentido, ¿no? Y es muy interesante porque relacionamos una cosa con la otra. Lo discutimos aquella vez sobre los métodos en medicina, ¿no es cierto? Un médico, en los manuales, por lo menos hasta donde yo sé y lo que sigo leyendo y los comentarios, dan una serie... El entrenamiento de un médico, dan una serie de instrucciones que tiene por lo menos, entre otras, dos partes. Una parte que se llama la anamnesis, ¿no? Y otra parte que son la auscultación, es decir, todas las operaciones que hace el médico y la parte, digamos, tecnológica, análisis clínico, radiografía, etcétera. Entonces, generalmente, cuando uno lee, se dice, se comienza por la anamnesis, la anamnesis, que es una comunicación entre el paciente y el médico. Entonces, el paciente, el médico le pregunta por qué vino, por ejemplo, bueno, salvo que el tipo llegue todo lleno de sangre, inconsciente, etcétera, pero normalmente no es tan dramático. ¿Por qué vino? ¿Por qué me consulta? Y entonces empieza el paciente a contarle sus síntomas. Entonces, el médico toma anón. Hay una diferencia importante para los médicos entre síntomas y signos. Y el diagnóstico se hace sobre la base de síntomas y signos. Y cuando uno consulta acerca de ciertas enfermedades, es interesante que los médicos digan que el diagnóstico está más basado en los síntomas que en los signos. ¿Me explico a dónde quiero ir? A mí me parece que el científico social, cuando usa la hermenéutica, es algo así, está algo así como podía estar la medicina hace 100, 200, 300 años, donde había muy pocos elementos referidos a los signos. Por ejemplo, no tenemos radiografías, análisis de sangre, ni termómetros, digamos, y a veces ni el estetoscopio. Entonces, tenía que basar en lo que el paciente decía en gran medida y en lo poco que la práctica había enseñado como cómo averiguar signos. Por ejemplo, la palpación, la ocultación común, etcétera, lo que se veía, etcétera. Entonces, la pregunta concreta o el comentario concreto para darte lugar a vos a una respuesta sería este, ¿no será que está mal planteado este tema? ¿No será simplemente de que si uno hace todas estas distinciones, yo no digo que se resuelva, pero se disuelven la mayoría de las dificultades que hacen que se siga dando vueltas sobre el asunto? Por lo visto no quedó claro qué iba hacia ahí. El trabajo justamente estuvo motivado por la idea de terminar con estos bloques groseros, ¿no? Esta falta de fineza y de sofisticación en los problemas tal como vos lo ilustrás con tus ejemplos y mostrar lo antiguo, lo precario que es enfocar las cuestiones de las ciencias sociales en estos términos que fueron los términos en que se planteó. Así nació y así siguió durante todo el siglo XX y todavía muchos autores que siguen en estas discusiones y en esta falta de análisis un poco más sofisticados de las prácticas científicas más allá de si son sociales, humanas o naturales. Esta era la idea del trabajo justamente. Ok. Muchísimas gracias, señora. Aplausos. 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 Aplausos.